Soy panadera, tiempo completo y realmente me gusta mucho intentar cosas nuevas y bueno, básicamente lo que quiero intentar hoy es hacer tacos de trompo yo soy de Monterrey, México, pero vivo en Canadá, entonces aquí no hay tacos de trompo entonces estoy tratando como que de hacer unos para mí porque tenía muchas, muchas ganas mi esposo y yo entonces estoy emocionada, bueno, principalmente van a ser tres partes del video les voy a enseñar ahorita los ingredientes, esto, lo que tenemos aquí es hombro de puerco tenemos que cortarlos en pedazos delgaditos, bueno, tratar lo más que se pueda, mi cuchillo no está tan afilado no quiten la carnita que eso es lo que, uy, es lo que se les va, miren, esto esto, bueno a mí me lo dieron con hueso, la verdad sí se batalla un poquito para quitar la carne pero si ustedes pueden conseguirlo sin hueso o pueden conseguir pierna de cerdo sin hueso sería perfecto bueno, lo primero es, este viene siendo hombro, este viene siendo hombro de puerco se supone que no importa tanto mientras sea puerco y tenga grasa entonces, pues vamos a intentar aquí es un proceso un poquito tardado, la verdad primeramente yo no sé cómo cortar carne, por eso le estoy dando vueltas y vueltas, entonces bueno, según tiene que estar delgadito vamos a ver qué tal bueno, no puedo cortarlo delgadito ¿te ayuda? no, yo creo que está bien te estás escribiendo Ale, dice holis hola Ale, ¡eh! gracias, gracias por ver mis recetas les voy a compartir muchas recetas si no, pues las inventamos Cindy también dice hola ¡hola Cindy! ¡ay! bueno, yo sé que es para ti, esto es como que ¡eh! pero si supieras pero bueno, está bien después intento hacer unos vegetarianos, no sé, pero bueno, vamos a inventarlo bueno, aquí tenemos dos vasijas con agua uno van a hacer para los chiles ocupamos chiles guajillo, ahorita les voy a enseñar todos los ingredientes y les voy a enseñar a hacer salsa verde ¡oh! ya, ya quiero ponerme los tacos pero bueno, este es un proceso un poquito más largo estoy intentando cortarlo lo más rápido que pueda pero bueno, así más o menos así, así sin mi madre, así primero y luego perdón ay, es que no puedo se supone que no puedo decir malas palabras, ¿verdad? no se puede ah, bueno, chinga su madre es que bueno, nunca lo he hecho mira esto es lo que le va a dar el sabor con esto ustedes no sé si conozcan, no sé si lo quieren saber lo podemos hacer chicharrón, pero eso va a ser otro día oh, es lo mejor del mundo chicharrón ok, al parecer yo creo que no puedo no, la grasa es muy gruesa dime si es que... no, está bien grasa grasa no sé qué interés con esto cuando corten la carne traten de siempre hacerlo con las uñas bueno, para eso ya me lavo las manos, aunque no lo hayan visto este, traten de hacerlo con las uñas y cuando ya tengan el pedazo así como que levantado traten de... de levantarlo para que ustedes no se vayan a rebanar la mano duele mucho, créanme duele mucho he despellejado poños, pero no... pero no cerdo pero bueno y pues bueno, vamos a intentar comer tacos con esto, tacos de trompo ustedes, uff, pueden hacer muchas cosas bueno, con el puerco podemos hacer chicharrones podemos hacer... también otra cosa que les quiero enseñar es papa asada ojalá que me salgan pero papa asada con así de que... carne de trompo, uff quesito, cilantro, mantilla toda la gordura toda la gordura todo lo mejor del mundo bueno, pero que... ya me lo acabo no se es que... no se es si tiene... ¿te paso alguna charola o algo así para... no me lo imaginaba? no... eh... o vos será que... si, aquel, esta cosa ok, que hago con él no... no... ya me lo acabo está bien no, te esta presionando no se pero... es que... yo soy bien desesperada ustedes me van a... ustedes van a ver para las personas que me conocen me están hablando mi familia Ale Ale que me esta viendo sabe que soy bien desesperada mi esposo le pido algo pásame esto y si no me lo den un segundo yo ya lo estoy volteando y que... ya lo agarré así soy así que... no me juzguen pero... la verdad no se como llegar a esta cosa si quieres te ayudo con eso o con una sierrita no... es que con una sierrita se va a como caer ay guacala no me gusta el olor a carne pero... hasta que ya esta cocida hasta que ya esta cocida es que les tengo una experiencia hace poco compre una carne y yo según haciendo dieta pero no dieta pero tratando de comer mejor que compro la carne y se vea rojita así... así carne perfecta que la voy cocinando y de que la cocino y yo huele feo es como que algo huele raro y yo... ay esto no me gusta no me gusta bueno aquí tengo mi bolsita para no andar y ver que también soy floja bueno no soy floja pero me da huevada bueno total la carne estaba cocinando la carne y después de la carne olía bien feo yo pensé ay soy yo se me hace que soy yo la que no sé no traiga no sé carne cuando llegó mi esposo del trabajo olía me dice que estas cocinando huele a perro muerto y yo no dije perro muerto a que si dije dije perro no bueno dijiste perro olía perro para mi era perro muerto bueno total me dio tanto asco que ya tengo así como que yo no sé por qué lo estoy sacando de hecho ok lávate las manos en la otra me doy ¿dónde está el otro? bueno me voy a lavar las manos en el baño ahí vengo no sé para qué me lave las manos si voy a volver a agarrar carne en fin aquí necesitamos una charola vamos a poner los trocitos de carne honestamente yo no pienso ser no soy de las personas formales nunca he sido formal a menos que se requiera así que no esperen formalidad de mi parte yo les voy a enseñar como cocino como es mi día normal necesito jabón no sé dónde hay jabón ahora te lo traigo ah bueno este y vamos a empezar con la salsa se ve de ahí por acá si te sacas mucho se ve tu mano nada más ahí se ven las dos manos perdón aquí como estamos teniendo problemas ahí se ve la mitad del amarillo de la de la tabla de la pica voy a ocupar eso aquí sí ah bueno entonces estamos viendo ¿dónde está el jabón? dice Cindy que le da gusto que esté escuchando Queen eeeh Queen obviamente Queen yo soy fan de Queen Bueno En México Van a encontrar todo Aquí la verdad Si va a tener un poquito para encontrar ¿Dónde está el otro de esos? Ese se está en la vez Gracias Perdón por la interrupción Ay, sí huele feo, yo sé Pero cuando cocina Bueno, vamos a empezar Necesitamos Ups Chiles guajillos Secos Necesitamos como 5 o 6 Y los que no están acostumbrados a agarrar chile Les recomiendo que se pongan guantes Porque dicen Eh, no pica Pero yo ya me desacostumbré A agarrar chile Entonces La vez pasada me piqué el ojo Me dicen Karol No les digo que más, ¿verdad? Porque En fin Bueno, vamos a poner los chiles Ah, sí Bueno Mal del puerco Tengo una colección de puerquitos Yo Mi esposo las va a enseñar ¿Cómo se llama ese? Ni me acuerdo Bueno No me acuerdo Pero tengo muchos puerquitos Ahí está La gente Tengo un puerquito que se llama Enrique ¿Cómo se llama el otro? Ahí está Tengo un puerquito que se llama Sebastián Y Sebastián Me lo regaló mi hermana Y Erika Erika es un puerco unicornio Bueno Espérenme Es que hay unos chiles que ya están como que medio viejitos Y ya se están deshaciendo Pero están Si están viejitos como quieras sirven Sí Son secos Pero se quiebran un poquito más O vaya Es más fácil Es más difícil de Como de pelarlos Pero ¿De qué sirven? Sí Perdón Esa no es la mejor pela de chile Aunque suene feo Pero Pero sí Creo que tengo más ahí ¿Quién más? Ahí hay dos Mira Bueno Chiles Los vamos a poner Hervir No más para que sepan los de tu canal Se va aquí pegando Ajá Gracias Gracias Porque hoy no me peiné Me levanté tarde Chiles ¿No puedes? ¿Sabes qué es lo único que se me apantó? Ajá Cebolla ¿No puedes pasar un Cebolla? Ah, sí la saqué Bueno Chin Chiles guajillos Como cinco o seis Y luego ¿Cómo se corta la cebolla? Bueno La cebolla Yo normalmente Siempre se quita la cascarita ¿Se sacan saber? Sí Y siempre La corto Como Así Bajar un poquito más Así Ahí Así la cortamos Y ya depende Si lo quieren así como que en tiritas La ponen de este lado Y así Después les voy a enseñar Cómo Ocupo Media cebolla Ahí hay ajo Ahí debe estar Y ocupamos un diente de ajo Un diente de ajo Y vamos a poner La hervida ¿Cómo? Bueno Total Bueno ¿Y le echaste todo en cuadernel blanco? Sí Aquí está Aquí le eché Los chiles Cinco chiles Debo ajillos Desvenados Media cebolla Un ajo Y el ajo Tiene que completamente cubrirlos ¿Está lleno hasta arriba O está a la mitad? Está a la mitad Nada más con que cubra los chiles No tiene que estar así De que es súper súper lleno Perfecto Sí Y Vamos a hacer la salsa Para marinarla Bueno Bueno Ahorita vamos a hacer la salsa Dame chancita Por favor Sí Ok Salsa Ocupamos Tomatillos verdes No sé si me alcanzan A ver Sí Sí Tomatos verdes Unos Uno Dos Tres 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 Como unos siete Ok Tenemos que pelarlos A mí honestamente Me gusta Lavar Lo que cocino Aquí la gente A veces Sí lo lava Pero como que La vez pasada Intenté desinfectar Como lechuga con cloro Como lo hacemos en la casa Y se empezaron a reír de mí Obviamente que no le pones Todo el tinaco ¿Verdad? O sea Le pones unas gotitas Pero aquí en vez de eso Lo hacen con vinagre Y yo no sabía Y yo pues Aunque lo desinfectan Aquí nada más Nos lavan Pero a mí me gusta Lavar todo Y aunque me digan loca O me digan así de que No sé Me gusta Lavar todo Lavamos 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 Ah, miren Déjenme les presumo Acerca Esa es otra historia Este lo compré Y yo bien fregón Así Ahorita Le compré dos Para empezar Porque estoy Porque estoy media Puñetas Para comprar cosas en internet Bueno Compré ese Y en vez Estaba buscando ponerle mi nombre Pues en vez de que Bueno, lo pedí con un tal nombre Susan Ay, no En fin Ya pude hablar con el chavo Me canceló el otro pedido Ok La salsa Tomates en agua hirviendo ¿Cuántos? Siete Ya dije siete Ah, bueno Cebolla Media cebolla Está bien Vamos a ponerle un diente de ajo Y vamos a dejar Que se cojan Ay, sí Esto ¿Cuánto tiempo tienes que dejar El blanco El bote blanco Y el bote Los chiles Se tienen que dejar Hasta que se suavicen Ahorita les voy a enseñar Hasta qué punto Y los tomates Perdón Van a cambiar así de color Estos son verdes Y van a cambiar así Como que amarillos Y se van a ver así Como aguaditos Así vamos a saber Tenemos que poner chiles serranos Ay, amo estos chiles serranos Pero honestamente Me desacostumbré La vez pasada Que volví a México Y que probé la salsa Y yo según bien Machina Y quiero unos tacos Y el chile de esta Y le eché tres salsas Y ya me andaba ¿Te picó? Sí Y yo ¿Qué está pasando conmigo? Bueno Yo le quito Lo de arriba Lo de abajo Le voy a poner Vamos a ponerlos A coser todos Dependiendo Les digo Ya me está picando Bueno Todos Colita Y la parte de arriba Cabeza Supongo Sí El cilantro Eso lo vamos a dejar Para más Tarde Una cosa Normalmente Todo tiene así como que Tiene que ser medido ¿Verdad? Pero Yo soy como de las antiguitas Mi abuelita Me enseñó a cocinar Mi suegra Me enseñó a cocinar Y ya saben Cómo son las abuelitas ¿Verdad? Es como que Sí Tú Échale Y Manojo Aquí Manojo Allá Y Ellas no tienen medido Si te dicen un puño Es un puño Literalmente Entonces Lo que Lo que estoy haciendo Que Eso es cilantro Le estoy poniendo tantita agua Y le voy a poner tantito vinagre Para desinfluirlo ¿Vinagre normal o de manzana? No Vinagre normal Vinagre blanco Ajá Y aquí dice Aquí no dice nada Para limpiar vidrios Para limpiar el baño Dice No, no es cierto Pero Bueno Ahí Hasta ahorita Vamos Bien Vamos a tratar Es que sí necesito ¿Qué? Necesito Necesito Dejar a que eso se cocine Y que eso se desinfecte Y luego ya volvemos ¿Cuánto te da? Es unos 20 minutos En Digamos Media hora Media hora en que se desinfecte Y se cosa No, no que se Eso se desinfecta En unos 10 minutos Ok Esto se va a tardar Como unos 25 minutos Ok Entonces Vamos a esperar Para enseñar el marinado Terminar la salsa Y luego ¿Ocupas sopar el marinado también? Este no Pero este sí Ok Sí Esto ya mero está Bueno Entonces lo cortamos Y regresamos en media hora Regresamos en media hora Estamos siguiendo Gracias No se corta Es que si me quiere Es que mi teléfono Ya le subí más Para que se termine Coza muy rápido Lo corto Vamos a crear